Silvio Rodríguez no es cumbia te encabronas ese tipo de la chingada no esta haciendo cumbia esta haciendo salsa no? como lo de la salsa no? sale la salsa y discusiones es que esos hijos de la chingada no porque esos son y estos no se que pues esa es la salsa wey que hicieron un revoltico pero chingonisimo no? porque se hicieron pues cabona wey entonces aquí y en el mundo un chingo de wey si pusieron a tratar de hacerlo de Silvio Rodríguez es la manera mas pinche fácil de salir adelante de tu pinche autodeterminacion yo entiendo que copias a alguien que te influencie para eso es el arte, para eso es lo chingon osea si algo, si tu haces algo o tienes una presencia o tu tienes que me gusta me lo quedo wey incluso sin querer claro me gustas tu, aqui estas cabona te disfruto incluso en el sol no? cuando voy al baño a la chingada tu me caes bien me quedo contigo no? se voy y me caes bien me quedo chida lo quieras o no? lo aceptas hay otros que dicen no pero te vas movi... hay cierto nivel de determinacion hay otros que no osea tu me gustas porque te pareces a Liliana Camacho que sale en la pelicula no se que pedo entonces yo te estoy queriendo porque en realidad me gusta Liliana Camacho como no tengo Liliana Camacho vengan si? si osea no, no identificas la diferencia si no? a mi me gusta bueno Silvio Rodríguez pues canta sensacion un estilo de weyes pero otra cosa les da de comer eso les da de comer y les da fama y les da satisfaccion pero ya lo ves y tu dices tu eres vales verga niero pero vales verga niero no osea que me dicen oye y eso chingon mis respetos pero como rolero yo le digo a ese wey que vale verga porque el wey no esta haciendo nada que el haya determinado y sus pinches letras son una mamada cursi, ridicula intentando copiar chingonerias de Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez hace unas pinches rolas no mames ese si maneja el pinche lenguaje maneja la guitarra no mames si no? una verga parada ese wey o acabas pintando como Picasso no? ahora evidentemente te puedo influenciar pero para que tu puedas tener la osadilla wey de una muestra tan chingona usar esa muestra que para eso son vas a tener que digerirla wey vas a tener que digerirla wey a lo mejor hasta te vomitas cabrón y no puedes cabrón porque hay que digerir algo muy cabrón tienes que digerirlo no? o te impulsa no? a tu hacer lo que puedes bueno, en ese proceso eso valerias la tendencia o sea hay una lucha fuerza así que tiende a a que a que dejes de tener realmente el impulso de tu propia selección sino que ya no intentas seleccionar sino que te veras de lo más fácil para sobrevivir no? y a la ver eso se da un chingo y por eso hay unos weyes chingones no es raro que un chingo de chingones acaban locos no? porque no los entienden ni siquiera la noche oficial bien preparada ni pero eso fíjate que esta es padre que tengo chance de decir todo y ser sus puñetamente por ejemplo en eso que tu dices sirve una damas ayuno y yo hacía la alguna vez hice el comentario no no pues el ruso era un fuego en el pinche cerro y estábamos oyendo tu música pero que antes me gustaba de salir a pintre fuego ahí cerca y este que eres como el Juan Rulfo de la canción porque pues Pedro Páramo y ya no le llamas son dos discos tuyos fundamentales no necesitaste mas un tema es que yo creo que no es tema mas si cuesta un chingo de trabajo hacer algo que tenga osea que que tu te atrevas o seas capaz de seleccionar ciertas cosas por ti mismo que tu hagas algo del universo en general y que lo escojas y que lo presentes una vez porque ese es tu mensaje tu lenguaje es un objeto con el cual quieres decir algo tu mismo no sabes hasta que, como y cuando es muy dificil por ese pinche ese pedo de que tienes que vivir sobrevivir cual tiempo a que horas, como, cuando y a que horas pero sobre todo lo que tienes de inmediato es el rechazo porque lo que quieren es escuchar lo que han venido a escucharnos desde antes tal y como y como tu estas haciendo algo diferente también tu modo incluso puede ser muy tosco o mal hecho o parece ser mal hecho porque tiene reglas diferentes etc. tu si te enfrentas un chico de cosas y y puedes llegar poquito pero también llegas poquito de acuerdo a no se a donde estas, a como estas, a como estas cuáles son tus condiciones por ejemplo aquí cuantos y te influencia y te llega lo de te acarrea lo de atrás también que a veces no lo reflexionas te llega tan fuerte que no lo reflexionas por ejemplo Silvio Rodríguez llegó pero no mames cabrón pero ya te había llegado Bigliette y te había llegado la señora maestra de maestras Mercedes Sosa ya había llegado la maestra la chilena violeta parro violeta parro violeta parro violeta parro y la tendencia mayoritaria es a hacer un poco eso a reducir eso osea imitarlo de una manera facilona no